IDEAS CREATIVAS Una noche, un hombre soñó que había sido secuestrado y sus captores lo apuntaban con lanzas con grandes agujeros en las puntas. Al despertar, diseñó una máquina sobre la que venía pensando desde hacía unos años. ¿Qué fue lo que creó? En 1846, Elias Howey patentó la primera máquina de coser. Estaba casado con una costurera y pretendía crear una máquina que ayudara a su esposa en sus labores. Sin embargo, fue Isaac Singer quien después de tiempo ganó reconocimiento produciendo una versión mejorada de la misma. Así que recuerda, tu mente debe estar abierta todo el tiempo. Si no esperas lo inesperado, no lo vas a encontrar. Heraclio